Música Señoras y señores, continuamos. Miren, transitar sin placas se está convirtiendo en una costumbre, pero el problema no es solamente de la DGZ. Al parecer hay problemas con impuestos internos, con aduanas, con los importadores de vehículos, pero es una situación que se debe corregir porque no se debe andar sin placas. La República Dominicana al parecer es el único país en el mundo donde transitar un vehículo sin placas es sinónimo de tener poder y burlar las autoridades a todas horas del día, algo que se ha intensificado en los últimos años por la falta de aplicación de un régimen de consecuencia por parte de quienes están llamados a fiscalizar estas acciones, en este caso, la DGZ. Nosotros somos el primer país en el mundo con más accidentes de tránsito, de manera chavacana, con anuncios, con promesas, con show mediático, se estén promoviendo medidas que finalmente no son la solución a los problemas. Salir a las calles, en especial de la capital dominicana, constantemente se pueden observar diariamente decenas de vehículos sin la chapa de la placa, en semáforos, intersecciones, plazas comerciales. Estos vehículos se pasean por las calles de Santo Domingo, la mayoría ante la mirada indiferente de las autoridades competentes, en especial de agentes de la DGZ y la Policía Nacional, violando así la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Dicho esto, hay situaciones que se pueden presentar en cuanto a la ineficiencia, a veces, de lo que es la conexión de aduanas, impuesto interno y la entrega de la placa a tiempo. Te dan una placa temporal, una placa de papel, podamos llamar así, algo que puede durar 90 días, en lo que sale realmente la placa original del vehículo. Esto, muchas veces, por negligencia de parte y parte, tanto del líder como de los directamentos oficiales, dan la placa, hay esos conflictos. Resaltar que los vehículos del Estado, aquellos que deben utilizar placas oficiales, no se escapan a transitar por las calles y avenidas de la zona céntrica de la ciudad. En las instituciones públicas es difícil no encontrar un vehículo que no le falte la chapa de la placa. Uso de poder inadecuado, podemos llamar así, abuso de poder. Cuando usted siente que se resuelve con mil pesos, se resuelve con sacar un carnet, como funcionario, militar, como empresario, esto es una cultura que arrastra al país durante muchos años, desde la época de Trujillo. La falta de fiscalización por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte, DGZ, propicia que cada día, muchos vehículos salgan a las calles sin placa y en algunos casos usándolas de manera irregular. Según el diputado Tobías Crespo, propulsor de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo que ocurre en la República Dominicana en torno al transporte es caótico. La Ley 63-17 establece dos placas, una placa delantera y una placa trasera, pero adicional le dice a la Dirección General de Impuestos Internos que esa placa, para una mayor seguridad ciudadana, debe tener la región, las regiones únicas de planificación, si pertenece a la región sur, a la región norte, y posiblemente, si impuestos internos así lo decidiese, por resolución, incluir las provincias. Muchos de los vehículos que son detenidos por DGZ, policías y militares por la falta de la placa son dejados en libertad instantáneamente, por temor a buscarse un problema mayor, permitiéndoles seguir adelante sin fiscalizarlos, llenando esto de impotencia a los ciudadanos que sí cumplen la ley, pero que ven estas acciones. Cuando tú hablas de las autoridades, que a veces son incompetentes y muchas veces ya tiran la toalla, porque ahí viene quién será, será militar, será político, será empresario, será un tigre también. Estamos hablando de un volumen de 3.800 agentes de la MED para un parque vehicular de 5 millones. Bueno, lo primero es que hay un ego de los mismos funcionarios, de que creen que el puesto les exime de utilizar la placa. Las consecuencias de circular sin la placa es que no se sabe quién transita en ese vehículo, llevando esto mayor inseguridad, violencia, ya que en caso de roce, altercado o cualquier situación, hasta de secuestro, no se sabe quién conduce con exactitud, ni a quién pertenece el carro, camioneta, camión, yipeta o motocicleta. Junior Retrinidad, Objetivo 5 Sanewalir Sanawar 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 Sanawar